Muy buenos días tengan todos ustedes, es para mí un verdadero gusto estar aquí en este auditorio Raúl Ramos III, encabezando esta ceremonia el doctor Bruno Ferrari, nuestro secretario de Economía y acompañando también a nuestro presidente de la Comisión Federal de Competencia, el doctor Eduardo Pérez Mota. También saludo a los diferentes legisladores que hoy están presentes, a las organizaciones sociales, académicos, a los medios de comunicación, a todo el público interesado. Muy buenos días. Para mí es un verdadero gusto estar hoy aquí presente para abordar un tema que es de interés general, como lo es el impulso de la competencia a nivel local. Además, es un tema íntimamente relacionado con las funciones de la Profeco. Por lo anterior, trataré de delinear cómo se relaciona la competencia económica y la protección de los derechos del consumidor. Como sabemos, un sistema económico con competencia es punto de partida para que las empresas ofrezcan productos y servicios a mejores precios y con mayor calidad, en beneficio de los consumidores. Es responsabilidad del Estado generar condiciones para que el mercado pueda desarrollarse de manera óptima. más competencia significa innovación, inversión, mejor calidad y menor precio. Lo anterior impacta directamente en el bienestar de todos, porque todos somos consumidores. Somos el grupo más grande de la economía. Para darnos una idea, las transacciones económicas que se generan por consumo, restando las compras del gobierno, representan el 68 por ciento del Producto Interno Bruto. Además, cada decisión que se toma en el ámbito público o privado en materia económica, afecta de una u otra manera a los consumidores. Por ello, la protección de los derechos de los consumidores es tarea de todos, nosotros como gobierno federal, pero también, por supuesto, de los empresarios, gobernadores, presidentes municipales y, por supuesto, de la sociedad civil. ¿Cómo se relacionan las políticas de competencia económica con las políticas de protección al consumidor? La protección del consumidor y las políticas de competencia parten del combate de relaciones desiguales entre consumidores y proveedores. Ambas responsabilidades se enfocan en corregir diferentes fallas del mercado, pero finalmente buscan que los mercados funcionen, sean competitivos y que promuevan el bienestar de los consumidores. En una economía global como la nuestra, la protección al consumidor no es una política aislada, su articulación con la política de competencia apoya el crecimiento económico y el bienestar de la población. La política de protección al consumidor y la política de competencia son siempre complementarias. Y debemos tener claro que la protección al consumidor no es el medio para fomentar la competencia, sino que es el fin en sí mismo. Debemos, así, cambiar de paradigma y fomentar la competencia entre empresas para proteger y fomentar la competencia y beneficiar siempre al consumidor. Por ello, debemos ver a la política de protección al consumidor, no sólo como un elemento de política social, que sin duda lo es y es muy importante, sino como un instrumento para corregir fallas en el mercado. Por ello, déjenme decirles cómo en la Profeco contribuimos a fomentar esta competencia económica. En primer lugar, nos corresponde contribuir a reducir asimetrías de información en el mercado. Una de las tareas más importantes que realizamos en la Profeco es precisamente dar al consumidor las herramientas necesarias para que tome decisiones inteligentes. Contamos, por ejemplo, con el buro comercial, en donde los consumidores pueden ver si una empresa tiene interés en resolver las quejas que los consumidores interponen contra ella, o la revista del consumidor, donde pueden ver estudios científicos de nuestro laboratorio que evalúa la calidad de los productos. Con lo anterior, contribuimos a generar un mercado con información y más competitivo. En segundo lugar, nos corresponde también garantizar condiciones de equidad entre los proveedores. La Profeco evita que las empresas obtengan ventajas indebidas a partir de prácticas abusivas contra los consumidores. Para ello, contamos con facultades para identificar y sancionar publicidad engañosa, establecer modelos de contratos de adhesión, vigilar la veracidad de las ofertas y promociones que los proveedores establecen, entre otras. Y en tercer lugar, nos corresponde garantizar el cumplimiento de la ley. Y por lo tanto, en sentido contrario, el incumplimiento sería competencia desigual, por lo que la Procuraduría no sólo vigila que se cumpla con lo dispuesto en la Ley Federal de Protección del Consumidor, sino verificamos el cumplimiento de estándares de calidad sin los cuales los productos no pueden estar en el mercado. Y sobre esto último, quisiera ejemplificar con el caso del trabajo de la Profeco en el ámbito de las tortillerías. El mercado mexicano de tortillas representa transacciones que superan los 3 mil 400 millones de dólares y significa el consumo de 1.100 tortillas por mexicano en promedio al año. Es además, según datos del Inegi, el producto que dentro del gasto que destinan las familias, representa el 8% del total que se gastan los hogares en concepto de alimentos. En este mercado, la Procuraduría verifica dos aspectos, como ya se mostró en este video hace unos minutos, y vigilamos principalmente que se cumpla con la información comercial mínima, como tener precios a la vista, y se verifica que las básculas estén debidamente calibradas para que vendan kilos de a kilo. En lo que va de este año, hemos verificado 5.804 tortillerías en todo el país, de las cuales hemos encontrado irregularidades en más de mil. Y déjenme decirles que en este tema, hemos hecho un verdadero esfuerzo como institución, pues se han realizado 50% más de verificaciones que aquellas que se hicieron durante todo el año pasado. Asimismo, hemos verificado casi 5 mil básculas, de las que hemos inmovilizado 46. Con estas acciones de verificación, contribuimos a que este alimento tan importante para las familias mexicanas, se venda en las condiciones óptimas de mercado. Como ya he mencionado, existe una importante relación entre las políticas de competencia y la protección de los derechos del consumidor. Los cambios que se realicen en alguna de estas esferas, impactará en la otra de manera directa. No es casual que en las recientes reformas a la Ley Federal de Protección al Consumidor, se haya facultado a la Profeco a denunciar posibles prácticas monopólicas, la más reciente reforma que legitima la Procuraduría para presentar acciones colectivas también.